Amarilis, estadio aniversario. Del 12 al 21, noches culturales y artísticas, interinstituciones educativas. Sábado 16, realización del tradicional Saktanaku. Domingo 17, pelea de box masculino y femenino. Viernes 22, gran concierto juvenil cristiano y presentación de candidatas para Misa Amarilis. Sábado 23, circuito vivencial y de aventura en la Cuenca de Mancaposo y Caminata Saludable 2015. Domingo 24, gran gimcana, esto es guerra. Carrera nacional de silla de ruedas y campeonato de básquetbol de personas con discapacidad. Sigue atento, que tenemos más novedades. Feliz aniversario, Amarilis. Robinson Aguirre Casimiro, alcalde.